Hola a todos, bienvenidos otra vez al torneo, hoy transmitiremos los cuartos de final con 8 grandiosos concursantes, hoy pasan 4 y 4 no. Hola a todos, esta ronda seremos otra vez Cleurneon y yo, pero ahora con un nuevo juez, es buen analista, y no guarda rencores, es Metallica 6157, por cierto Darkling ya no será juez, por algunos problemas que le surgieron, esta vez, a diferencia del torneo pasado, se darán los puntos extra a los primeros 4 en entregar, sin importar que sean del mismo grupo, el análisis de este fase será dado por Metallica 6157 con algunas cosas de Cleurneon y Kadangi. Empecemos los cuartos con Mr. Umasama contra Alternativo 8000. ¿Salían a la car? ¡Ellos son PC! Bienvenidos al ano de Francis, ¿qué es lo que quieren? Tener sexo con niños Eso es gratis ¿Cómo te va con tu negocio de puta? Muy mal, nadie me cree Pues voy a dejar que hieran tu autoestima Ingredientes Bueno, eso no te gusta con Oye tú, yo Buenísimo, me gustaron las partes de Mario orinando la limonada XD, y lo de Timmy Hippie XD, y la parte del ano de Francis, muy buen sentence mix, que se notó casi al final del pub, lo único que le faltó fue alargarlo un poco más. Calificaciones por favor Tu promedio es de 8, 4, y tienes más uno por entregar primero, o sea 9, 4. Ahora veamos el de Alternativo 8000. Hola, soy de... Pero por suerte Fred y sus amigos... Yo los llamo... ¿Cómo estás su nombre? Solo es malano si necesitas algo ¡Tengo falta! Pues enciende el ventilador ¡El botón! ¡El verde! ¡Estoy presionando el botón! ¡Imaginada! ¡Buenos días, chicas! ¡Mírenme! ¿Qué? ¿Anoche? ¡Torní con putas! Hay una posibilidad de que Lubert se vuelva Lubert. ¡Benson! ¡Puta! Lo siento, Lubert, pero eres un hombre tan... ¿Anoche? ¡Torní con Lubert! ¡Lubert! Buenísimo, yo Metallica6157 creo que es el mejor pub de la ronda, por eso te doy un punto más. Muy buena la parte de Dormí con Lubert y la de Freddy Diabólico, XD. Además a Kadam y a Cleurneón les gustó mucho, te va a agradar tu calificación. Calificaciones por favor. Tu promedio es de 9, 5, y como no podemos ponerte 10, 5, por tu más 1 XD, tienes 10 cerrado, por lo tanto pasas a la siguiente ronda, felicitaciones, no sé si te diste cuenta, pero acabas de eliminar a el campeón, incluso sin tu punto extra, y la ronda pasada al subcampeón, muchísimas felicidades, y Mister Umasama, bien hecho, diste lo mejor de ti, pero ahora ya no podrás ir a por tu segundo título, adiós señor caballo. Ok, vamos con el segundo duelo, Locosaurio 1 contra Leofle 99, no sé si se dieron cuenta, pero ambos empiezan con L y terminan con un número, XD. Vamos con el vídeo de Locosaurio. Hola, a ver, siento mucho que sea usted un idiota, lo siento mucho señora, no me he dado cuenta, que sea usted puta, pero nadie ha dicho, y menos yo, que sea usted un puta, obviamente usted lo es, no hay más que mirarle a la cara. Supera esto. ¡Está bien! Reconozco que es mejor que yo, me voy, jodete Justin. Fui descubierto en internet por mi manager Scooter, me decía, eres muy guapa, haz que me llame tu puta madre. Esta no, puta Laura. ¿Y esta? Esta sí, tú sigue así, puta Laura. No se engañen, Laura, no es cara. Pero, sí, solo quiero ver a todos porque me encanta, chicos. ¿Qué? 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 ¿Au? ¡Sí! ¿Odias a Justin Bieber? Ahora sin Justin Bieber tu vida está más excitante. ¡Y listo! Demasiado bueno, muy bueno el Sentence Mix y eres el primero en hacer que Vince diga Justin Bieber XD, todas las partes me gustaron mucho, y mi favorita como dije la de Vince y la de cómo empezó su carrera subnormal. Yo soy Justin Bieber XD, calificaciones por favor. Tu promedio es de 9, 1, y tienes un punto más por entregar primero, así que tienes 10. Vamos con Leofle99, corre video. Él, es el charro gay. Toda su vida vivió en un pueblo gay, a las orillas de Guadalajara. Era admirado por... ¡Tenemos que... ¡Mira eso! ¡Esta fiesta! ¡Brumadumaday! ¡Brumadumadum! ¡Brumadumadum! ¡Brumadum! ¡Brumadum! ¿Eso fue hermoso? Bob Esponja, ¿escuchaste eso? ¡Brumadum! 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 ¡Hola salvaje! ¡Se me enamoro el puto la concha la madre! ¡Esto es molestar! ¡Brumadum! 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 ¿A quién le dices cabeza de pinca? ¡Brumadum! 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 Un puto demasiado bueno, me gustó la parte del charro gay xd, y la del bananero, lo único que le faltó fue mejorar un poquito la calidad del vídeo pero básicamente entendí todo el puto. Se ve que te esforzaste mucho. Calificaciones por favor. Tu promedio es de 8, 7, por lo tanto el que pasa de ronda es Locosaurio 1, felicidades, bien hecho Locosaurio, y Leofle, que bien estuviste este torneo, estás eliminado, pero recuerda que eres buen pupper, adiós Leofle. Bien, vamos ahora con un interesante desafío. Marcela Records contra Pudrau. ¡Brumadum! Veamos primero el de Marcela. Soros Nightworld. Sticker. Guiados por un puto, y unidos por el orto, estos son, los defensoros de la... ¿Cómo, Moco? ¿Vas a venir? No seas imposible, Jax. No puedo participar en vuestras batallas. Que te follen. Algún día, os dibujaré un... ¡Piños! Sí, pero no tiene por qué gustar. ¡Os venid a mí! ¡No! Recurriendo a las fuerzas de la oscuridad, Scorpion regresó al mundo de los muertos como un vivo viviente. ¡Ah! ¡El ninja de mierda ha vuelto! ¡Lo ha paul sin piedad! ¡Ah! 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 En el fondo de mi corazón. Creo que lo hundió a Scorpion. Muy bueno, hubieron algunas partes que se pudieron mejorar, me gustaron casi todas las partes como la de Sneaker XD, en fin, muy bueno, buen sentence mixing. Calificaciones, por favor. Tu promedio es de nueve, uno, y tienes un punto más por entregar primero, así que tienes diez. Vamos con Puberaou, corre video. ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres? Capitán Duda Háganlo enfadar y entra en adeción lao laa ¿Qué? ¿No también ves frut belang? Buen pub, un poco corto, pero no tan corto como los demás y sé por qué Muy original por poner a Anoying Orange y Rebecca Black Pero no es el primer pub del FUA Hubo sentence mix aceptable y muy buen LSD Pero creo que le faltó Calificaciones por favor Tu promedio es de 8.5 Tienes 2 puntos extra Tu promedio sube a 10 Ambos tienen 10 Así que para desempatar veamos quien tiene mejor promedio sin puntos extra Es Marcela, así que Marcela Records pasa a la siguiente ronda Pudrau, sin duda fuiste el mejor LSD pupper del torneo Continua haciendo tus puts Con o sin LSD parece que lo harás muy bien en el futuro Y para terminar vamos con el duelo entre Huecato Hispano contra Mcesar 2012 Parodias Primero Huecato, corre video Tenemos porno PITO Hola Candace Supe que enfermaste y vine enseguida Hoy seré tu puta Stacy No voy a ir a misa hoy Y yo iba a meter mis dos bolas entre tu recto Es metáfora, ¿no? Quédese, quédese, quédese Sus ojos, oídos, ojos, boca Básicamente soy toda su boca Si es gol, 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 no sabe Y por pequeño quiero decir enorme Y por aprobarla quiero decir negarla Vamos a aprobarla Por pequeño quiero decir enorme Y por pequeño quiero decir enorme Pendeja Casi no es imaginario Es invisible Y te va a violar Fue un put un poco más corto que los normales que haces Aunque me dio risa la parte en que Candace saca la sangre de tuberculosis Aunque te trabaste en algunas partes Pero fue un buen put Creo que tu fuerte es como muchos cambiar de sonido de forma ignorante Calificaciones por favor Tu promedio es de 8, 3 Y tienes más uno por entregar primero Así que tienes 9, 3 Ahora vamos con Cesar 2012 Parodias Soy Kira Por favor apaguen sus celulares porno Ni déjenlos sobre esa otra mesa Por favor pónganse cervezas en la cabeza Si hacemos eso ponemos a la población A mamá ¿A toda la población? ¿Por qué? Kira es Seneca ¿A qué te refieres? Bueno Yo también soy emo Así es como lo sé No me gusta el like Me gusta la forma de sus n ¿Cuánto me esforcé en involucrarme en la orquilla? Y ahora ellos me invitan a participar ¿Tendré sexo con L? Antes de que alguien en la fuerza especial se me adelante Creo que hiciste un trabajo existante Pero si no omitimos la parte que dice Eres libre de existar a L Terminaré mamada LOL ¿Qué pretendes decirnos? ¿Que alguien más aparecerá a meter a L? ¿Pení por la puta y nos matará? Si así es Debería llamarme el Coca-Cola Light Peschizate 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 ¿Por qué huecato? Pero en esta fase la puntualidad fue mucho Adiós Buena suerte Ok gente Hispano contra alternativo 8000 Pueden entregar cualquier día hasta el sábado 13 de agosto Y subo el vídeo el 14 Adiós Suerte a todos